Cuando miro al mundo Sé que en ti tu futuro Seguro está Podemos ver tu gran amor Nos creaste Tanto imagen Jesús nos dijo A darnos salvación Llevo mi pecado Y mi dolor Ahora justo soy en la Dios a su Hijo Dios Jesús es mi Redentor Me salvó Vuelto al sol Viviré por él En ti he encontrado Libertad Pues tu vida Viste por mí En tu palabra Quiero andar Mi padre Tu luz brilla en mí Jesús Quiero a darnos salvación Llevo mi pecado Y mi dolor Ahora justo soy en el Dios a su Hijo Dios Jesús Mi Redentor Me salvó Nuevo sol Viviré por él Dios a su Hijo Dios Jesús Mi Redentor Me salvó Nuevo sol Viviré por él Por él Por él En tu palabra Andaré En tu luz brillaré Siempre te alabaré Cantaremos En tu palabra Andaré En tu luz brillaré Siempre te alabaré Cantaremos 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 Dios a su Hijo Dios Jesús Mi Redentor Me salvó Nuevo sol Viviré por él Dios a su Hijo Dios Jesús Mi Redentor Me salvó Nuevo sol Viviré por él Por él Por él Por él Altyaz Dios José Dios 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 Señor Señor Amаем Dios Am Señor Am Am